La Liga, la Liga, la Liga de la Ciencia Un nuevo bloque en la Liga de la Ciencia Tenemos un nuevo informe y lo queremos compartir con vos Porque estuvimos en la Universidad Nacional de General Sarmiento Charlando con Javier Monserrat, que es un químico ambiental Mira, ¿y cómo te fue? Muy bien, la verdad que excelente Estuvimos en las huertas para saber cómo es el efecto del plástico en la agricultura ¿Se usan plásticos en la agricultura? Se usa mucho plástico en la agricultura, sí, en las huertas De donde viene toda la verdura que consumimos Así que, súper interesante porque es muy completo el trabajo que hacen Ah, mira, interesantísimo Vayamos a ver la primera parte Venimos a una huerta en Moreno a charlar con Javier Monserrat Que es doctor en química de la Universidad Nacional de General Sarmiento Y él es químico ambiental Y nos va a estar contando todo sobre la contaminación de plásticos en estas huertas Vayamos a charlar con Javier Javier, contanos dónde estamos Mira, Eugenio, justo estamos en una huerta de la zona periurbana de Moreno En particular, esta zona se llama Cuartel Quinto Que es la zona periurbana de Moreno que concentra la mayor parte de huertas Es una muestra bastante representativa de lo que es una pequeña huerta de frutas y verduras ¿Qué frutas y verduras se cultivan acá en estas huertas? Te diría que en general lo que encontramos en las verdulerías cerca de casa ¿Y usan el plástico para qué? En general la típica disposición para cultivar es armando lomos de suelo Y el tema es que en esos lomos crecen las plantas Pero las plantas naturalmente para que crezcan hay que regarlas Entonces una forma de tratar de usar menos agua Es recubrirlas con una película de polietileno Que ayuda a evitar que el agua que está en el lomo se evapore Entonces uno puede usar menos agua Esa película de polietileno también te ayuda a mantener la temperatura del suelo Y evitar que crezcan otras hierbas que competirían con lo que vos querés cultivar Por los recursos del suelo Hay como dos tecnologías importantes en las huertas tradicionales La utilización de coberturas plásticas tanto para lomos como para fabricar invernaderos Como la utilización también de plaguicidas Fundamentalmente te diría que insecticidas y fungicidas Es decir productos químicos contra los insectos y contra los hongos Lo que es desmalezado suele hacerse manualmente en una huerta Porque todavía tiene una superficie abarcable para hacerlo manualmente Y me dijiste que utilizan polietileno Sí, esos films de plástico son de una estructura química que se conoce como polietileno Hay de dos tipos, un film negro que es polietileno habitualmente de 40 a 50 micrones Muy delgadito, se parece al de las bolsas que había antes para las compras Y es el que se utiliza para recubrir los lomos Y después hay otro polietileno que es más traslúcido, que es un poco más grueso Que es el que se suele utilizar para construir los invernaderos Que tiene aditivos también para evitar que ese plástico se degrade Porque naturalmente como cualquier producto químico liberado al ambiente Sufre una serie de transformaciones ¿Y estos plásticos en particular qué transformaciones sufren? El primer problema, si querés, es que se fragmenta El problema es que esos fragmentos de plástico se incorporan en la estructura del suelo Para que te des una idea, en el lugar donde estamos Hay por hectárea enterrado en el propio suelo El equivalente a 0,1 hectárea de plástico metido En pedacitos que tienen más o menos 20 centímetros cuadrados ¿Es un montón de plástico? Es un montón de plástico, no es una situación todavía tan terrible como la China Pero sí es una situación donde el suelo está completamente alterado Uno no puede hablar ya de un suelo natural No solamente está mecanizado, sino que tiene una sustancia completamente extraña Como el propio plástico incorporado ¿Y qué pasa en China? Y en China pasa que todo es terriblemente más impresionante por los grandes números Pensá que más o menos Se estima que la superficie cultivada con la ayuda de plástico en Argentina Debe estar entre 5.000 y 10.000 hectáreas En China se calcula que son 20 millones de hectáreas Entonces han tenido una incorporación del plástico en el suelo Muchísimo mayor que la nuestra Aproximadamente entre 5 y 10 veces más Con el agravante que el plástico que ellos usan es diferente Que el nuestro El nuestro es polietileno El que ellos usan fundamentalmente es PVC El que se usa para hacer los caños Mezclado con polietileno Pero para que ese plástico sea flexible Hay que agregar unos compuestos químicos Para poder hacer una cubierta que se pueda doblar Y los compuestos químicos que se agregan Pertenecen a una familia que llaman ésteres heftálicos Que tienen la función de plastificar De hacerlo flexible Y el problema es que esos plastificantes migran Desde el plástico al suelo Y una vez en el suelo pueden pasar a las plantas Y el problema que hay es que son disruptores endócrinos O sea tienen ¿Qué sería? Afectan las hormonas de las plantas y de los animales Y de los hombres si te comen la planta O sea hay un problema de migración De eso que originalmente estaba en el plástico Finalmente a la cadena trófica En particular a nosotros si nos comemos esa verdura ¿Y estas moléculas se encontraron acá? No deberíamos haber encontrado ésteres heftálicos Porque prácticamente todas las películas de polietileno Se hacen con lo que se llama pellet de primera Que es con el polietileno que se fabrica en Argentina Sin embargo encontramos concentraciones en polietileno de mulching Y de túnel Que se hace un pequeño túnel con polietileno traslúcido Entre una y nueve partes por millón Son 100 veces menos lo que hay en China Pero la pregunta es ¿Qué hace ahí? Porque no debería estar Bueno, eso es lo que ustedes investigan Sí, esa es una de las cosas que investigamos O sea, primero ¿Cuánto de esos ésteres heftálicos hay? ¿Qué reacciones le pasan a esos ésteres heftálicos? Porque cuando vos pones la cubierta de plástico Naturalmente le empieza a pegar el sol Y empiezan a ocurrir una serie de reacciones químicas Esos ésteres heftálicos se transforman en otras cosas Que a su vez migran al suelo Y pueden tener un efecto ecotoxicológico Esa es una de las preguntas que nos hacemos ¿Ecotoxicológico o sea que afectan a todo el ecosistema? Efectivamente, en particular al ecosistema propio del suelo A los microorganismos que tenés incorporados fundamentalmente en el suelo Y la otra pregunta que nos hacemos es Cuando se aplican plaguicidas Muchos de esos fungicidas e insecticidas también quedan sobre la cubierta plástica Cuando se aplica, que habitualmente se aplica a mano con una mochila Puede llegar a quedar aproximadamente la mitad de lo que aplicás sobre el propio plástico Entonces esos plaguicidas También puede reaccionar el plaguicida con el propio plástico Claro, se absorben sobre el plástico Y una vez absorbidos entran en la matriz plástica Y empiezan a migrar a la atmósfera y al suelo Y a su vez empiezan a fotodegradar sobre la cubierta plástica Lo que hay que entender es en qué se transforman Porque esos productos de transformación También pueden migrar al suelo y a la atmósfera Y eventualmente pueden tener un efecto ecotoxicológico